Hola que tal, en esta ocasión vamos a probar un alternador Debes evitar conectar el multímetro antes de ajustar el modo de medición Ya que si seleccionas medir resistencia o continuidad Estando los cables conectados a la batería causarás un cortocircuito El cual puede afectar tu multímetro si este tiene un fusible Y si no lo tiene se dañará tu auto La regla es primero seleccionar antes de conectar Ajuste el multímetro en DCB que significa corriente directa Escoge la escala de 20, las unidades mostradas serán volts Conecta primero el cable positivo que es de color rojo Y está indicado con un signo más en la terminal de la batería Conecta el cable negro o negativo a la terminal con el signo menos de la batería Enciende el auto y observa la medida que indica el multímetro Si la medida se encuentra entre 13.5 y 14.5 volts Es indicativo de que el alternador se encuentra cargando la batería y funciona correctamente Si la lectura del multímetro no cambia o es inferior a 13.5 volts Eso indica en el primer caso que el alternador no está cargando la batería en absoluto O en el segundo caso que lo hace de manera parcial pero no correcta Ambas causan que la batería se descargue y después no pueda encender el auto Si la lectura del multímetro indica una cantidad mayor a 14.5 volts Indica que el regulador de voltaje no funciona correctamente y debe ser reparado En este caso los cables fueron conectados de manera opuesta a propósito La lectura que muestra el multímetro es un número negativo Sin embargo la lectura es correcta Lo que indica el número negativo es que la polaridad está invertida Los acumuladores o baterías poseen polaridad Es decir dos polos, uno positivo y otro negativo Esta batería es nueva, fue probada en el mismo vehículo Y se puede observar que la lectura es de 14.27 volts Es mayor que la de la batería vieja Esto es debido a que posee menos resistencia interna que la batería vieja Las celdas de las baterías de auto se desgastan con el tiempo Y generan una resistencia al flujo de corriente Lo cual se aprecia en la comparación de los voltajes de ambas baterías con el auto en marcha Si aparentemente tu alternador no está cargando Te sugiero revisar el borne negativo o también llamado de tierra del alternador El cual se muestra a continuación Ya que muchas veces este no se encuentra correctamente colocado Es decir está flojo Y basta con apretarlo correctamente para que el sistema de carga funcione bien Es decir se trata de un falso contacto Desconecta los cables, apaga el multímetro y ya terminaste El próximo video será Cómo probar un acumulador con un multímetro Hasta entonces cambio y fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!